Hola bienvenidos a Jaibana Educativa, tenemos nuevos recursos y materiales educativos para los profesores. Recomendación, suscríbete a nuestro canal para recibir los materiales y recursos, o dale manito arriba, comparte en tus redes sociales. Visítanos en jaibana.com Hoy Unidad Didáctica, el Éxodo Nuestro tema aborda una unidad didáctica interdisciplinar. Esta es una lección multifacética que toca las muchas causas, y efectos de los patrones de inmigración estadounidenses, colombianos, europeos con Siria y africanos. Seguramente a usted profesor se le ocurrirá un sinfín de casos o situaciones, países que puede abordar a través de proyectos interdisciplinares con un tema tan histórico y actual. Ruta Curricular para el Diseño de la Unidad Antes de iniciar su proyecto tómese tiempo para conocer a sus estudiantes, ¿Tiene algún inmigrante en su clase? Identifique claramente a quién va a educar. ¿Cuál es el estilo de aprendizaje, visual, auditivo, kinestésico o combinado? ¿Qué es lo que ya saben y dónde pueden ser débiles? Enfoque su plan para que se ajuste al grupo general de estudiantes que tiene en clase, y luego haga las modificaciones necesarias para dar cuenta de los estudiantes con dificultades o para los que están desmotivados o los que tienen talento. Método de proyectos Guía del método de proyectos como estrategia para el desarrollo del proyecto integrador de áreas. Objetivos Objetivos Proceder a la historia de inmigración Desarrollar comprensión del concepto de inmigración, emigración, indocumentado, refugiado. Desarrollar habilidades de escritura e historia oral, incluyendo tomar apuntes y formular preguntas. Leer libros con este tema para obtener más detalles. Usar ejemplos del mundo real como modelos para escribir una historia oral. Conoce tu objetivo. Al comienzo de cada lección, escribe la meta de tu plan de unidad en la parte superior. Debe ser increíblemente simple. Algo así como los estudiantes podrán identificar las causas y consecuencias de la inmigración en Los estudiantes podrán Comparar y contrastar las historias de inmigración del pasado con el presente. Comparar y contrastar la inmigración a través de México, Venezuela siria Usar la tecnología para explorar un lugar y evento histórico. Usar gráficos y hechos para responder a varias preguntas y actividades en la investigación. Contexto en el que se desarrollará el proyecto, planteé un breve resumen. Una caravana de más de 7.000 inmigrantes se embarca en un viaje de mil kilómetros a través de México, con el objetivo de llegar a la frontera con los Estados Unidos. Los migrantes son principalmente de Honduras, y esperan encontrar una vida mejor en los Estados Unidos. Los padres con niños pequeños están huyendo de la violencia, y la falta de oportunidades laborales en sus países de origen. Un reportero describió la caravana como un río de gente. Están luchando contra el clima caído, la falta de comida y el agotamiento en su viaje épico. El Washington Post informó que había muchos en la caravana que fueron deportados recientemente de los Estados Unidos, después de haber vivido allí ilegalmente durante décadas. Están desesperados por reunirse con sus hijos que aún viven en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha dejado claro que se apegará a la ley con respecto a cualquier solicitud de asilo. Se rechazarán a todos los migrantes que no soliciten asilo primero en México. Ha habido una política de tolerancia cero hacia los migrantes para disuadir a las personas que intentan ingresar al país de manera ilegal. Hubo protestas públicas a principios de este año, luego de que las autoridades estadounidenses separaron a los niños migrantes de sus padres en la frontera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó, lamentablemente, parece que la policía y el ejército de México no pueden detener a la caravana en dirección a Estados Unidos. Criminales y desconocidos de Oriente Medio están mezclados. Se ha comprometido a reducir o cortar la ayuda extranjera a Guatemala, Honduras y El Salvador. Profesor, nunca dudes que un pequeño grupo de personas reflexivas y comprometidas pueden cambiar el mundo, de hecho, es lo único que lo ha hecho. Margaret Mead, antropóloga. Estándares asociados. Seleccione los estándares que desea implementar para el desarrollo de los aprendizajes. Ejemplo de estándares. Cito evidencia textual específica para apoyar el análisis de fuentes primarias y secundarias. Recopiló información relevante de múltiples fuentes impresas y digitales, usando los términos de búsqueda de manera efectiva. Evaluó la credibilidad y exactitud de cada fuente. Y cito o parafraseó los datos y conclusiones de otros mientras evitó el plagio. Describo cómo un texto presenta información, por ejemplo, secuencial, comparativa y causal. Obtengo evidencia de textos informativos para apoyar la reflexión del análisis y la investigación. Proyectos escolares. ¿Cuál o cuáles proyectos escolares apoyan el proyecto interdisciplinar o integrador de áreas? Promovemos el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es un modo de análisis que evalúa todas las partes que se interrelacionan, y que a su vez conforman una situación hasta lograr una mayor conciencia de los sucesos y del porqué. En Coursera encuentra un MOOCs, Pensamiento Sistémico de la Universidad Autónoma de México. En Coursera encuentra un MOOCs, Pensamiento Sistémico de la Universidad Autónoma de México. Preguntas esenciales. Una manera de que los profesores pueden ayudar a los estudiantes a internalizar, y retener lo que han aprendido es escribir preguntas esenciales que sean llamativas e interesantes. Estas preguntas están planteadas durante la unidad para ayudar a los estudiantes a realizar conexiones, y ver la gran idea de lo que están estudiando. Estas preguntas llegan al corazón de la conexión académica entre el contenido y la aplicación en el mundo real. Resulta más interesante aún si las preguntas las plantean sus estudiantes. Habilidades y competencias ¿Por qué se han introducido estas competencias en el currículo? Principalmente como una respuesta a la nueva demanda en materia de educación que requiere la sociedad actual. Una educación y formación que, más que enfocada a la pura adquisición de conocimientos se oriente al desarrollo de destrezas, y habilidades que resulten útiles para los jóvenes a la hora de desenvolverse de manera autónoma en la vida diaria. Es decir, además de saber los alumnos deben saber aplicar los conocimientos en un contexto real, comprender lo aprendido y tener la capacidad de integrar los distintos aprendizajes, ponerlos en relación y utilizarlos de manera práctica en las posibles situaciones o contextos a los que se tengan que enfrentar diariamente. Pero la introducción de estas competencias en el currículo no afecta únicamente al diseño de las áreas de aprendizaje, sino que también implica un cambio en la organización escolar. Contenidos El grupo Comoncore, con moncore.org, están a favor de una mayor importancia del contenido, y de un currículo de letras amplio más que de una enseñanza de habilidades como el pensamiento crítico o aprender a aprender. El principal argumento de esta aproximación a la enseñanza es que, pese a que tales habilidades son muy importantes, no pueden ser enseñadas independientemente, es decir, no pueden estar al margen de un campo de conocimiento específico diseñado como aquellas asignaturas académicas tradicionales, así como tampoco los estudiantes son capaces de aplicar tales habilidades si carecen del conocimiento fáctico apropiado sobre un determinado campo de estudio. He seleccionado algunos ejemplos de contenidos, que seguramente usted profesor ampliará o cambiará. Gracias por ver el video. Use múltiples patrones de interacción con los estudiantes. Algunos estudiantes se desempeñan bien solos, otros en parejas y otros en grupos grandes. Mientras los dejes interactuar y construir juntos, estarás haciendo tu trabajo. Pero como cada estudiante es diferente, intente permitir oportunidades para todo tipo de interacciones. Tus estudiantes, y tu trabajo por la cohesión de la clase, será tu mayor éxito. Reto. Estación de inmigración. Su ciudad ha tenido recientemente una gran afluencia de inmigrantes. Algunos de ellos han encontrado trabajo y se están estableciendo, mientras que otros están teniendo problemas con la asimilación de su estadía. Basándose en lo que sabe de experiencias de inmigración que ha escuchado, diseñe un plan para ayudar a estos nuevos inmigrantes a establecerse con éxito en su ciudad. Su plan puede abordar temas como, la vivienda, la educación, las barreras del idioma, cultura, la capacitación laboral y la atención médica. Prepárese para hacer una presentación de 15 minutos sobre lo que debe hacerse y comparta su idea a través de, manuales, carteles, materiales de capacitación, etc. Necesarios para implementar su plan. Reto. Creador, F. Víctor Higillam. Publicación, Juez. Fecha de publicación, 19 de septiembre de 1903. Descripción. A mediados de la década de 1880, el número de inmigrantes a los Estados Unidos provenientes del norte y oeste de Europa disminuyó considerablemente. Al mismo tiempo, el número de inmigrantes del sur y el este de Europa aumentó considerablemente. El patrón cambiante de la inmigración preocupó a muchos estadounidenses. En este dibujo animado se personifican diferentes perspectivas sobre la inmigración, el tío Sam está buscando trabajadores para llenar las fábricas de la nación. El jefe político quiere el voto de los inmigrantes. El contratista está buscando mano de obra barata. Al inspector de salud le preocupa que los inmigrantes tengan enfermedades contagiosas. El trabajador teme bajar los salarios porque los inmigrantes están dispuestos a trabajar por menos. El hombre de clase media afirma que los nuevos inmigrantes son una amenaza porque representan razas y religiones europeas inferiores. Fuente. De Billy Ireland Cartoon Library y Museum en la Universidad Estatal de Ohio. Reto. Descubra cuáles son los problemas más significativos que desarrollarán tanto en el país donde llegan los inmigrantes, como en el país de donde salen los migrantes, este análisis puede hacerlo por grupos, reparte una temática para determinar los problemas tanto económicos, ambientales, sociales, culturales, educativos, religiosos. Puede apoyarse desde las áreas de matemáticas, sociales, lengua castellana, tecnología, ciencia, religión, ética, artística. Reto. Use una línea del tiempo para asignar países para un análisis exhaustivo sobre el tema. Llegó el momento de evaluar. Para esto debe tener presente los objetivos, estándares y competencias propuestos. A lo largo del proyecto usted puede ir evaluando los procesos, los avances, los aportes, la colaboración. Y puede tener una buena cantidad de instrumentos que bien seleccionados le proporcionarán una buena información sobre los aprendizajes de sus estudiantes. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, comparte el video en tus redes, o activa la campanita para que seas notificado la próxima vez que subamos un video. Gracias por acompañarnos. Te dejaremos un link de apoyo para una unidad didáctica con el tema de inmigrantes, visítanos en jaibana.com.